Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku 12 y estamos aquí con las vistas de la enorme señorita esa que está, como dije en el capítulo anterior, desafiando las leyes de la electricidad en esta casa, las leyes de la termodinámica, bueno, un spoiler de los Simpsons, dejadlo. Y nada, sabemos que no estamos solos porque hay interferencias que cuando te metes aquí son más pronunciadas. Yo no entiendo, pero bueno, de eso, así que... Vale, creo que lo más sensato va a ser ir por arriba. No sé, llamadme loco. ¡Loco! ¿Quién ha sido? Bueno... A ver, que se cuece por aquí. Tengo que bajarlo. Vale, pues vamos a bajar por aquí. Joder hijo mío, usa el jetpack. Como si se muriera ahí el pobre. Vale. Vale. Chicanos. Joder macho, que carrera de 20.000 metros el hombre. Ahí. Vale, otro tipo de roca. Granates. El análisis preliminar indica que se trata de una almandita o de piropo en un esquisto de mica. Eso para los geólogos lo sabrán, ¿no? Los que estudian las rocas en sí. Los típicos minerales que se forman bajo el subsuelo a altas presiones. De confirmar mis sospechas, eso significará que la corteza de este planeta cuenta con actividad tectónica, lo que contribuiría a crear un entorno susceptible de albergar vida. Vale. Actividad tectónica, es decir, terremotos, movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que hacer parkour. Y hay que hacer parkour, como no. Parkour. Vamos por aquí. Vale. Vamos a hacer la roca estarrada. No. No. La verdad es que el control, ya os dije en el primer capítulo, es un poco tosco. No, otra vez no. Tiene que llegar, tiene que poder llegar. O sea, a mí no me vengas con cuentos ni con historias. ¿Por qué? Vale, 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 vale. Los años en la mili han dado su efecto. Han dado su efecto. Han dado sus frutos, madre mía. Llevo tres capítulos seguidos. Este es el cuarto y estoy ya delirando porque veo cosas que no las hay y digo cosas que no existen. Bueno. Es una mujer. Caminando por el cable de electricidad. ¿En serio? ¿Estamos locos o que esto es ruso? Los rusos, de verdad, yo cuando veo vídeos de rusos alucino en colores con las peleas de rusos, los accidentes de rusos. ¿Por qué todo ocurre allí? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué les da Putin para comer? No sé. Bueno. No, 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 no. Uf. Pensaba que me he morido por hacer el cabra. Subnorcabra. Vale. Ah, muy bien. La chica esa caminando por los cables de alta tensión. Yo me vi, la verdad, un reportaje sobre esto de vidas anónimas que hacen en la tele. Y la gente que trabaja caminando estos cables, estos posteoeléctricos, pues tienen que ir con condición y demás, ¿no? Porque con una barra metálica para apartar los cables y que no produzcan entre ellos corriente. Pero no sé, me resumió tan curioso ver a la chica ahí. ¡Ah! Me voy a empujar. Ah, salto un poco más ahora. Mola. A pesar de que mi jetpack no está pensado para actuar en zonas con gravedad, me sirve para alcanzar mayores distancias cuando salto. Ya le he cogido el truco. Simplemente tengo que dejar que pase el tiempo entre un empuje y otro porque si lo activo muy seguido no tiene tiempo para recuperarse. Solo me queda por decidir si prefiero bajar para tener un salto más fácil o coger esta ruta mucho más excitante y peligrosa. ¡Peligrosa! ¿Qué supongo? Espérate. Wow, yo creo que llego, va. Un solo manual. Vale. Vamos a coger oxígeno. A ver, en teoría... No entiendo. En teoría es el único camino que te dejan para ir para allá, ¿no? Entonces no entiendo. No, 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 no. ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Narices fritas! Vale, creo que ya lo he cogido. O sea que puedes... Puedes darle varias veces. Mola. La verdad es que mola. A ver, ¿otro tipo de roca? Almandita. Hasta ahora las muestras de granate me han servido para confirmar que pertenecen a la variedad almandita. Muy comunes en la Tierra. Aunque no de este tamaño. Se trata de una roca metamorfida. Creada durante la formación de montañas. Esto confirma actividad geológica en el pasado del planeta. Vale. Me encanta hacer eso. No sé, es... Es como un bug, ¿no? Porque... Súper curioso. Allí no llego ni de... Coña. O si. Vamos a intentarlo, ¿ah? Creo que voy a tener que... Aprender a utilizar los tempos de los saltos porque... Me han desvallado todo, ¿no? En fin. En verdad... Da cosa, ¿eh? No os lo digo. Vale, vale. Guay, guay. Estoy cogiendo el tranquillo. Ahí estábamos. ¿La chica no estaba por aquí andando? Como si no le importara una mierda la caída que es. Ahora sí, como es con el capítulo. Ha habido una... Una breve interrupción. Ha entrado una persona a mi cuarto. Pero no pasa nada. Aquí estamos, ¿vale? De nuevo. Cortaré esa parte. Y no habrá pasado nada de nada. Vale. Oh, un arco iris. Qué bonito. Qué bonito. No sé cuánto lleva grabado el otro... Del otro vídeo. Así que... Este va a durar apenas unos 7-8 minutillos. No, no. Muero. Uff. Sí. Es una mala idea no subir por ahí. No, lo voy a intentar. ¿Subir por aquí? Hasta luego. Joder. De verdad. Bueno. Lo he dicho. Mientras carga. No se tarda nada. Ya tengo instalado el Light of Fear. Y dispuesto a grabar. Así que mañana empezaré a grabar ese juegazo. Grabaré capítulos de 15 minutos. Porque he visto que dura poquito. Así que espero que os guste. Porque es un juego que tiene una pinta brutal. De verdad brutal. De verdad brutal. Y he visto otro... El Devil Ritigo que se llama. Que me ha parecido también un juego bastante... Bastante épico. Para jugar en el canal. Para tenerlo en cuenta. Vale. Perfecto. Algo por aquí. No. Me pica. Me pica la nariz. En serio. No sabéis que incordio es. Bueno los que tengáis la nariz así que lo sabréis. Y esa piedra tan roja y tan... Oye, se ha corto por aquí. Lo malo es que hombre es que es tonto. ¡De verdad! ¡De verdad! Por hacerse normal. Todos por hacerse normal. Bueno. A ver. Extiende el brazo. O gatillo derecho. Carrasca. Acercar básicamente la cámara. No te acostarás sin saber una cosa nueva. A ver. Vamos a hacer bien esto ya de una vez. Por allí no puedo ir. ¿Esto no está en oxígeno? Digo yo que no, ¿verdad? Tengo que caer en la plataforma justo. Ok, no te miras abajo. No te miras abajo. Espera, a ver. Voy a colocar al rato bien porque la sensibilidad de esto es mortal. No es tan brutal. ¡Wiii! 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 ¡Qué chulo! La verdad. Esa piedra ahí roja por el centro. ¡Wiii! ¡Uff! ¡No, no, 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 no! Dime, no, tengo que recorrer otra vez el cam... Vale, perfecto. Ah, me he dejado ya enfilado para allá. A ver. Va haciendo una curva, ¿no? Vale. De aquí no llego, pero de aquí... Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. ¡Yuhuu! ¡Qué alivio! Pum, 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 pum. Más verde. Más verde. A ver. Por aquí hay algo. Sí, ya sabéis que siempre en los sitios más insospechados puede haber alguna pista o algo que dé datos sobre... No parece, ¿no? Me decía que bajaba por aquí, pero no. Es un... Vale. ¡Y allí vemos una presa! ¡Una presa, chavales! Vale. Yo creo que cuando lleguemos a la presa lo dejamos por aquí. Que yo creo que ya el capítulo está bastante bien. Doble jetpack el centro este. ¡Uh, música de acción! ¿Qué pasa? ¿Me sigue alguien? Vale. Perfecto. A ver. Pim, 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 pim. Por hacer el tonto. No. No estoy desactivado hasta allí. Vale. Por aquí. Que me quedo enganzado. De los cables sueltos. La verdad es que el camino es... Tienes que buscarlo un poquito, la verdad. Porque está escondido ahí entre montañas. ¿No puede faltar más veces? No. No. Y ahora. What?! No, no era por ahí La verdad es que me queda un poco roto No sé realmente dónde es A ver, saltando hasta allí No llego, ¿no? Creo que no debería haber gastado el jetpack Lo he dicho Creo que no debía haberlo gastado Espera, creo que he visto el camino A ver, a ver Si encuentro el camino Cuando encuentro el camino dejamos el capítulo ya El capitulicillo Capitulete, capitulón Capitulón, como queráis llamarlo Y a ver Por aquí No, me ha parecido que había algo por aquí Pero no, o sí Espérate Oh, sí Es pues que guay Vale, es por ahí Pues vamos a bajar Nos quedamos mirando hacia el túnel Y ya lo dejamos ahí Creo que es por ahí Ay, madre mía Es que es tan frágil el hombre este Que en cualquier momento parece que se vaya a romper Vale, guay Pues chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí En este túnel tan bonito Y nada Espero que os esté gustando el juego Y yo voy a seguir grabando una quinta parte A ver si es cortito o juego Me lo acabo en uno o dos días Y nada Dicho esto Espero que os esté gustando Y hasta la próxima Adiós